Muy bien, sean todos bienvenidos a uno y muestro más en Tutoriales.gov y en este caso nos encontramos con una noticia que me llamó muchísimo la atención cuando me la comentaba. Voy a agradecer un montón a Rodrigo que me comentó y dije ¿Por qué no va a ser un video? Cosa de que nos va a interesar y nos va a interesar todo, no solo el contenido sino como se están dando las cosas Obviamente que ya lo doy no haber visto el título del video Porque se están dando tal cual se dio con GTA 5 Vamos a hablar de GTA 6, The Red Dead Redemption 2 y Bully 2 Rápidamente le damos comienzo a este video que básicamente ya lo comenzamos Pero bueno, para ponernos un poquito al tema del que no sabe lo que es Bully Es un juego que salió en Playstation 2 Obviamente que lo estoy leyendo porque me gustó la carátula muchas veces en la página Rockstar Pero nunca entré a ver de qué se trataba ese juego Resulta que es un juego que salió para Playstation 2 Es un estilo GTA pero somos un universitario Que obviamente que tenemos que hacer misiones principales, misiones secundarias Podés ganar dinero para gastarlo en ropa, en cortes de pelo... Está bastante bien lo que están analizando para hacer el 2 El Red Dead Redemption, obviamente que no hay mucho que agregar porque salió hace muy poquito el 2 Todo el mundo está con eso Un foro muy conocido como Reddit revelaría los planes Rockstar en sus próximos lanzamientos Entre los que se encuentran una mención a Bully 2, la fecha estimada de GTA 6 O la revisión de Red Dead Redemption 2 Vamos a decirle RDR Porque la verdad que me estresa el nombre En este video vamos a encontrar mucha información Obviamente que estas informaciones siempre tenemos que agarrarlas con pinzas Más allá de que yo confío plenamente en un foro que entro Que la verdad que siempre la información que he agarrado de ahí siempre fue real Es muy raro que una información en ese foro no haya sido correcta Pero obviamente que siempre aclaramos Hay que agarrarlo con pinzas Primer paso La versión definitiva de Red Dead Redemption 2 o RDD2 Me voy a cagar en Rodrigo que me está mandando mensaje Tras alcanzar la versión final de Red Dead Ya a la venta, un grupo relativamente pequeño de empleados estaría trabajando en la remasterización del juego Con las intenciones de tenerlo listo para fines del 2020 Escuchen esto Coincidiendo con el lanzamiento de las nuevas consolas PlayStation 5, Xbox Scarlett Volvemos al 2013 Nos vamos a tirar 5 años atrás Cuando el 17 de septiembre del 2013 Salió GTA V para PlayStation 3 Y Xbox 360 ¿Qué pasó acá? Espectacular el juego El GTA creo que es uno de los juegos Que ha recaudado más plata Y pasando por arriba Mario Bros Está en todos lados Los números Recaudando en 3 días 800 millones de dólares Fue impresionante Y siguen recaudando Y van a seguir recaudando Pero en fin ¿A qué vamos todo esto? Que se está repitiendo la historia El 18 de noviembre del 2014 Sale para la nueva generación O sea, PlayStation 4 y Xbox One Implementando la primera persona Mejorando gráficos Obviamente Y... Atentos 14 de abril del 2015 Se lanza para Microsoft Windows O sea, para versión PC Obviamente que Lo mismo que tenía PlayStation 4 Pero con mejores gráficos Y seguimos con la noticia Rockstar habría recortado Algunos aspectos del juego Por limitaciones con el hardware Lo mismo que pasó con PlayStation 3 Recuerden que Llegó un momento que no sacaron Más actualizaciones Estoy comparando un poquito No con los juegos Sino Que en si es lo mismo O sea Unico que vino a andar caballo Uno tuñeas la montura del caballo Y el otro tuñeas los autos Pero... Eh... No quiero comparar los juegos Quiero comparar Las situaciones que vivimos con GTA V Porque yo lo viví desde el día 1 Eh... Bueno, lo tuve unos días después Al GTA V cuando salió Después salió el online Lo mismo que está pasando con Red Dead Y después al tiempo Resulta que no pudieron sacar Más actualizaciones Porque El hardware no daba El PlayStation 3 Lo habían exprimido muchísimo No podían sacar más cosas No podían mejorar los gráficos No podían hacer más nada Por eso Tuvieron que hacerlo En PlayStation 4 Y acá Estamos viviendo Lo mismo Va a pasar lo mismo Roscar habría recortado Algunos aspectos del juego Por limitaciones Con el hardware De la presente generación PlayStation 4 Y Xbox One Por lo que es posible Que sume Nuevas características Además de Además de Las previsibles Mejoras gráficas Eso está Cantadísimo O sea Cantadísimo Lucho ¿Qué hacemos? ¿Lo compramos ahora? O sea No El juego está Muy bien Yo lo probé Está espectacular Gráficamente Los controles Son alucinantes La vida que tiene el mapa El mapa es enorme O sea Es un juego Muy bueno Muy bueno Yo no jugué al 1 La verdad No jugué al 1 No tengo ni idea del 1 Aparentemente El Red Dead Redemption 2 Está basado Antes que el 1 Por eso Bueno Si no jugaste al 1 En realidad Vas a ver personajes La gente que jugó al 1 Va a ver personajes En el 2 Que Es como que Como comenzó la historia Con ese personaje ¿Verdad? Entonces Yo en realidad Lo que quería hacer Es jugar al 1 Para después jugar al 2 Pero No Está muy bueno El juego O sea Las críticas No tuvo críticas directamente Es para Lo digo críticas Entre comillas Para decir algo No tuvo Directamente no tuvo críticas O sea Fue un juego Espectacular Es un juego Alucinante Rockstar podría haber esperado Un año más Y sacar la versión final De Playstation 5 Xbox One Scarlett Si Podría haber esperado No lo hizo No lo hizo Y me parece genial Lo están haciendo O sea Porque les fue bien Con GTA 5 Les fue bien Rockstar En ese sentido Tiene un poquito de cabecita O sea Y seguimos a la siguiente noticia Pulido Está en plena producción Y está previsto Para la primera mitad Del 2020 ¿Está? Obviamente Que va a haber Le estoy resumiendo Lo que dice la noticia Va a haber Un gráfico Del carajo El motor El motor Ya está listo O sea El motor gráfico Para la gente que no sabe Ya está listo Y el mundo del juego Apenas es Ligeramente Más grande Que el primer bullying No tengo ni idea Cómo sería el mapa Capaz que le ponga alguna imagen Por acá Esto significa que el desarrollo No lleva tanto tiempo Como un GTA O Red Dead Redemption Es como que ya tienen Más o menos Todo formado ¿No? O sea O sea Básicamente Bueno Igual van a estar un año y pico Para hacerlo ¿No? O sea Es un juego Un juego no lo haces De un día para el otro Editar un video Te lleva un par de horitas Imagínense Lo que debe ser Hacer un juego O sea Es impresionante Bueno Y acá Lo que todo el mundo está esperando Lo que yo estoy esperando Porque no leí todavía la noticia La leí por arriba Nomás El trabajo inicial De GTA 6 Ha comenzado Pero ahora mismo La prioridad Es bullying 2 Y la mayoría Y bueno Dice que la mayoría De recursos Se encuentran ahí O sea Que están centrados En bullying 2 Que creo que para mí Como que Se lo quieren sacar de arriba Para después Enfocarse todos En el GTA 6 ¿Verdad? Porque recuerden que Recuerden que Hacer algo Ahora ellos Lo que tienen que hacer Con el GTA 6 Es una locura Porque ellos Lo que tienen que hacer Es sacar el GTA 6 Pero que la gente El GTA 5 Quede chiquito Y el Bueno Si algunos se ponen A comparar El Red Dead Tiene que quedar chiquito Porque Más allá de que Son dos juegos distintos Si Es mundo libre Andas en auto Y en otro caballo Matas gente Te sigue la policía O sea Es lo mismo Pero son títulos Distintos A eso voy ¿Verdad? Tienen que sacar GTA 6 Y GTA 5 Tiene que quedar chiquito O sea No solo gráficamente Que si no Una buena historia Unos buenos controles O sea Controlar mucho El personaje Yo creo que Yo confío en Rockstar A mi la verdad A veces Me quema muchísimo Me enojo muchísimo Con Rockstar Con el tema de la plata Porque salen tan caras Las cosas Pero Yo confío en Rockstar Eh La verdad que Nos han demostrado Que ellos pueden Con Muchos juegos El GTA 5 fue uno El San Andreas O sea Empezó con el San Andreas Siguio con GTA 4 Que cambió el motor gráfico Si Continuó con GTA 5 Eh Bueno Red Dead No puedo hablar mucho Porque mucho no jugué Entonces El plan sería tenerlo Para el 2023 Aunque El equipo Eh El equipo Piensa que va a ser para el 2024 Como una fecha más realista Esos son más de 10 años Después del lanzamiento original De GTA 5 Eh Si 10 años Recuerden que Se pasaron 6-7 años Entre GTA 4 Y GTA 5 ¿Verdad? Eh Es más o menos El tiempo que Que estiman siempre Lo mismo pasó con todos los GTA La verdad que Se la ve Se la viene difícil Para Rockstar ¿Por qué? Porque es lo que Más o menos explicaba yo Eh Para sacar el GTA 6 Tenés que dejar chiquito El GTA 5 ¿Y cómo hacés? Yo la verdad que Los quiero ver Quiero estar en ese momento Eh Porque No sé cómo van a hacer No sé cómo van a hacer Pero Yo confío en Rockstar Si señor Han demostrado que Son unos genios Así que Muchas gracias por la compañía De siempre Y como siempre digo No te olvides de like Comparte y suscríbete Si no lo estás Hasta la próxima Chau Es tempranito por la mañana Nos vemos Chau